Bueno mi gente, aquí les traigo un nuevo capítulo, esta vez es de Minecraft Les traigo este capítulo solo porque Julio no ha podido grabar con nosotros Pero estamos aquí ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Lo que queremos hacer, primero que nada vamos a hacernos el arco, el arco grande Que es con palos Si esto no da, déjame ver si esto da Esto da Tan, 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 muy bien No, no da Me faltan dos palos más Ok, hay que hacer palos, aquí mismito Hacemos palos Ya con esto me da Y lo otro es, necesito cuerda No tengo cuerda aquí Cuerda a cuerda, míralas aquí Muy bien Cogemos, ponemos aquí, 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 aquí Y no Y no es así Ah si, espérate, claro, si me hace falta esto Y este lo quito Y entonces sería aquí, 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 y ahora sí Muy bien Ya tenemos el arco Ahora, quiero encantar este arco Pero como lo voy a encantar Aquí, pero no tengo para encantar Lo que voy a hacer es que este trigo Lo que vamos a hacer es que voy para la granja Para la granja de experiencia que tengo Que la hice No sé si ustedes la han visto Si no la han visto, la vamos a ver Encantamos el arco O sea, vamos a la granja Buscamos experiencia Encantamos el arco Buscamos un mapa Déjame dejar esto aquí Bueno, antes, primero que nada Déjame llenar esto Seguimos llenándolo de De estas cuestiones Dime, dime, dime Dime que está saliendo vaquita Eje, que yo hice No sé si tengo que bajarme Déjame ver si bajarle esto Un poquito el audio a esto Que esto está como que muy, muy Muy duro A 40 Muy bien Vuelve al juego, sí Ok, le damos esto Yo creo que ya le dio, ¿verdad? Ahorita buscamos comida Muy bien, esta comida Adiós, espérate Yo creo que no ¿Verdad? Yo creo que esto no me quito comida Ya está en jalta Mira, Mike Coge comida Dame romper un bloque de esto Rompe, 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 rompe Ahí está Muy bien Ahora dame Si da comida No da comida esto Espérate Ah, sí Ahora está dando comida Pero fue una vaquita Y por ahí no se va a salir Muy bien Guardo todo este trigo aquí No, aquí no Es aquí Guardo trigo, trigo, trigo Muy bien Y de aquí cogemos las chuletas que hay aquí Estas que no están cocinadas Tenemos que cocinarlas Pero dejarlas ahí Déjame comer Déjame hacer esto Muy bien Lo otro es Granja de experiencia Pero después de la granja de experiencia Ya por allí mismo nos vamos Lo que voy a hacer es que Vamos a parir los caballos Vamos a parir los caballos Y ahí adentro no hay nada Muy bien Dame entrar Ven acá papá Come y come Come, come Ay, ay, ay ¿Qué yo hice? Me monté Bájate Ya le di toda la calabaza Salte, 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 salte Muy bien De estos dos caballos Se supone que me salga un caballo rojo Todavía no me ha salido Por eso los he matado Pero cuando me salga Entonces Lo hacemos Cojo comida Comida Ok, este es el matadero de vaca Se supone que la comida salga aquí Quemada Se supone Se supone No veo ni una Ahí ya Ya está llegando Ya está llegando Ya está ¿Por qué no se cocina? Cuatro Y quedan después las chiquitas Ahí hay una grande Vamos a ver si quieren comida Sí, están comiendo Están comiendo Están comiendo Dieciocho Uva Está bien, dame más Dame más, mija Ahora sí me voy Todo suficiente eso de comida Ahora lo que voy a hacer Es que voy para la granja De De experiencia Pues a buscar pan La granja de experiencia A buscar Experiencia Encantarlo con Con Fuego Quiero encantarlo con fuego Y con infinidad Para que no se me acaben las balas Le doy aquí Y nos montamos Y mira que lindo todo Oye Oye Yo mirando Me quedó bien esto ¿Verdad que sí? Esto me quedó De show Oye gente Yo quiero que ustedes Me pongan en los comentarios El que sepa ¡Eh Arrayo! ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo Está bien Bájate Aquí pasó algo No sé qué pasó Pero hay que arreglarlo Me quedaba mucho de llegar Sí, me quedaba mucho 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 Ay, qué bruto Qué bruto Qué bruto Yo lo que tengo que hacer es esto Y montarme Y sigo Y montarme y sigo Mijo Pero qué Pero qué Pero qué Pero qué Lo que te pasa A ti Ok Llegamos aquí Espérate Me bajo Ojo Esto Cógelo 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 Muy bien Cogemos esto Y aquí Se supone que Sigan zombies Se supone Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí ya Llegué el primero Vamos Vamos Yo creo que De dos cantacitos Se van Porque no es tan larga La caída Ya tengo cuatro Experiencias Gente yo lo que voy a hacer Es que voy a esperar Aquí un ratito Y voy a coger La experiencia La experiencia que voy a coger Y cuando ya tenga Por lo menos Treinta Level de experiencia Pues Pues regresamos Porque Mira Lo que estoy tratando En llegar Y no cae ninguno Eso quiere decir Que se acaba Todo el gameplay Aquí Y no Y no tengo experiencia Espero tener Por lo menos Treinta Y Déjame decir Que hay otro Para que ustedes vean Déjame decir Que hay otro Que hay Que hay Que hay Que hay Que hay Llegó Que me diste No quiero carne Ok Espero tener los Treinta Experiencias Y Y regresamos Enseguida Bueno mi gente Ya regresamos Lo que hicimos Fue que dejamos La computadora Prendida Y nos fuimos A comer Y hacer Todas esas cosas Y mira como están Los zombies Aquí Pero Están bugueados Pues se supone Que estén aquí Pero Pero nada Vamos a empezar a matar El zombie A ver Que es lo que hay Zombie 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 Quiero zombie Miren esto Como está Cungido El zombie Ya tengo 23 24 Y seguimos 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 25 Aquí Nos vamos A llenar De Carne Yo creo De zombie Oye Estos zombies No sueltan Carne No sueltan Scoot Bueno mi gente Por lo que Vieron Creo que Vieron Una pequeña Transición Dame Bajarle El volumen A esto A ver Si me Escuchan Ustedes A mi Vamos A ponerlo Por lo menos Aquí Vieron Una pequeña Transición Pero fue Que se me Crashó El minecraft Pero aquí Ya poco A poco Dándole Y ya llegué Al level 30 Hay muchos zombies Ahí Pero yo Me voy Yo no Voy a seguir Para que Se me Crachee Otra vez Mira Hasta la Computadora Me corre Todo lento Pero yo Creo Que si Yo Me despego Creo Creo Yo Que si Yo Me despego Eso Se Como Te Explico Se 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 Los zombies Se 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 Ahora, ahora, ahora tengo hasta audio Y ahorita no tenía ni audio Ahora tengo hasta audio Déjame ver cuánto tiempo llevo Espérate, espérate, espérate Déjame cambiar esto para acá Llevaba 6 horitas Y 1 horita Ya tengo 7 minutos Y ponemos el tiempo aquí Ya llegué Me bajo Vale, dale, dale, mijo Guardo esto aquí Para siempre tener Carritos Y voy a ponerle aquí un 20 Espérate, espérate, espérate Gente, esperecen, esperecen, gente, esperecen Ya lo tengo ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá arriba Muy bien Ahora me está corriendo todo normal Se supone Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Con los 30 de experiencia Vamos a encantar este arco Lo encantamos Con llama Quiero llama, 1 Y quiero infinidad 1 Y son 22 de experiencia Válgate Muy bien Tengo eso Y ahora me quedan 8 Vamos a meterle a las botas ¿Qué le metemos a las botas? Este, caída pluma Muy bien Que me cuesta 1 nada más Este, caída pluma y protección No, protección no Este, déjame ver ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? Caída pluma Eh, espina Espina No Vamos a ponerle aquí esto Con esto está bien A esto le metemos protección contra fuego Que me cuesta 3 Muy bien Y al casco le pongo Este Este, duración Respiración Vamos a meterle respiración Que me cuesta ¿Cuánto me cuesta respiración? 5 Y no tengo para eso Este Pues vamos a ponerle protección Me cuesta 1 Espérate Déjame ver si me cuesta 1 de protección Y esto ¿Se lo puedo poner? No, no se lo puedo poner Vamos a dejarlo así Ahora estamos full De esto Esto es lo que hacemos Que lo ponemos aquí Miren gente Estas son las cosas que me dieron Los zombies Esto no Esto ya lo tenía Pero esto me lo dio Esto me lo dieron Creo No, estas botellas las tenía Que por cierto Estoy aquí Dame a guardar todo esto Guardo esto 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 Que más Que más Que más Esto no va aquí Me llevo Esto lo pongo aquí Los palos Déjalos aquí Muy bien Aquí ponemos el iron Que nos dieron Más nada Y esa carne zombie La voto Déjala ahí Uno nunca sabe Para cuando Necesita Ok Ahora El caballo nació Durante Estaba dándole comida Al Ay ¿De qué color es? Me caso en Ay yo no lo quiero Ese color No No de jalone No de jalone Comida Necesito comida Por aquí está el bistec Vamos a gastar Primero los pan El pan Vamos a gastar Primero el pan Y luego El churrasco Porque si es vaca Ese es churrasco Donde quiera que vaya Déjame ver Cómo están las vacas Aquí ¿Tienen hambre? Vamos a darle comida Se supone que Este botón Sea para que Las vacas suban Porque en este En este cubo Aquí No lo logro Coger Pero ahí se supone Que vaya Agua Y con el agua Pues suben Pero que cuando Pongo el agua Está bugeada Y no function Ok Mato a esta No me gusta matar El caballo Pero No es la casa Que yo quiero Ok Tengo que buscar Tengo que buscar De esto ¿Cómo se llama? Calabaza Miralas aquí No tanta Está bien Si como quiera Vengo otra vez A dejarla Como quiera Vengo otra vez Está oscureciendo Tengo que dormir Aunque en el toilet Siempre es de noche Y yo para donde voy Es para el toilet Ah ya le di eso Muy bien Espérate Me falta Aquí Vamos vamos mijo Vamos Deme en el caballo Que quiero Pongan a hacer las cosas bien Si no saben Cómo hacerlo Me avisan Ok Guardo esto aquí Y ahora Vamos para el toilet Vamos para el No 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 Ahora Estoy a lo loco Déjame Coger No más comida Deja 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 Todas esas vacas Que se aparecen Que crezcan Y todas esas cosas Y ok ¿Qué es lo que yo necesito ahora? Necesito cubos Eso es lo que necesito Cubos Nunca sabe Cuando nos vamos a salvar Cubos Ok Aquí tengo las cubetas 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 ¿Dónde están? Cubetitas Cubetitas Míralas aquí Ninguna tiene agua Yo lo que necesito es una Lo que necesito es una Ya la tengo ¿Qué más? ¿Qué más necesito? El pico Tengo pico Esto lo voy a dejar aquí Esto lo dejo El slime Me lo llevo Las manzanas Se supone que las deje ¿Qué yo iba a dejar aquí? Esto Las manzanas Se supone que las deje Déjame dejarlas aquí Porque esto es para los caballos Se supone que las deje allá Pero no vuelvo para allá Ahora necesito agua Pero la agua la hago del twilight Del twilight forest Ok Ahora Cuando entremos al twilight Necesito hacer ¡Fum! Vamos a ver Espero que no se crachee Que no se crachee Que no se crachee Bajando terreno Bajando terreno Que no se crachee Muy bien No se crachó Espérate que yo hago No, tealo loco Solo quiero subir la música Allí la música No, el audio Por lo menos aquí Muy bien Muy bien Ahora Necesitaba agua Yo tengo Tengo que marcar esto Déjame marcar esto ¿Cómo era que se marcaba? ¿A la C? No, ¿A la M? No No era la C A la K A la V A la N A la M Me cago en nada Me olvidó ¿Dónde era que yo marcaba? Los mapas Esto no es A la Z No A la K A la L A la J A la H A la G A la F A la D No, a la D no A la V Aquí Este Portal Portal, portal, portal Muy bien ¿De qué color lo puse? Gris Muy bien Ahora Neces... Ay, no me traje glowstone Espérate, espérate Necesito glowstone Necesito glowstone Espérate rapidito Este es rápido Este es rápido Necesito glowstone Necesito una pluma de un pájaro que hay en el Twilight Y necesito una mata, una flor, como le quieran llamar Que también está en el Twilight Necesito papel Oye, me iba lo loco yo Dame papel No es tanto lo que necesito, pero... Yo no sé para qué voy a usar ese papel Vamos a dejarla ahí Necesito glowstone Uno de glowstone Muy bien Dejo esto aquí ¿Qué más? Y ya Ahora sí estoy completo Ahora sí estoy completo Completito, completito Muy bien Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Bajando terreno Muy bien Estoy aquí en el Twilight Ah, yo quiero un árbol de esto Quiero un árbol de esto Quiero un árbol de esto Y cuando yo me empeño de algo Ahí fue lo que ya hicimos Necesito agua Water, water, water ¿Para qué es esta agua? Para pelear con la culebra Quiero la culebra ahora Muy bien Y ahora ¿Qué necesito ahora? Ese árbol Ese es el árbol que yo necesito Vamos para ese árbol primero A ver Como quiera tengo que buscar El pájaro ese Que creo que está en ese árbol En ese árbol Álbol Álbol Mira que grande es ese árbol Ese árbol yo lo quiero plantar Allí donde están los caballos Por ahí, por esa área Vamos a ver Y para hacer eso Lo que tengo que romper Es la de esto Pero creo que dentro de este árbol Hay unas escaleras Creo Eje, eje Creo, creo Porque dentro de este árbol Es hueco Es hueco por dentro Vamos a ver si es verdad No Y las escaleras Tenía que hacerlas yo Las escaleras Ah no, mira lo que tengo aquí Liana Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Ese sonido que me van a escuchar raro Es de De unas chicharras Que hay por ahí Alrededor del árbol Alrededor del árbol Del arbolito Miren que grande es este árbol Este árbol yo lo quiero para mi casa Y para coger este árbol Tengo que romper ¿Qué tengo que romper para coger este árbol? Pues las matas ¿No? Las hojas Se supone Eso creo Muy bien Muy bien Soy un peligro Trépate No me diga que no No alcanzo ¿Cómo que no alcanzo? Ah, está bien Yo rompo esto Rompete, rompete, rompete Rompete, mijo Rompete Una hora para que se rompa Se está rompiendo, ¿verdad? Sí, creo que sí Rompete Ahí se rompió Ok Tengo que romper este Rompete, 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 rompete Rompete, rompete Gente, cualquier cosita que quiera que yo haga en esta serie Lo pueden dejar Cualquier estructura que quiera que haga Cualquier Que me vaya de experimento Diablo, es este que tengo que romper Gente, se tarda así Porque como estoy brincando aquí Pues se tarda en romper Más que tengo la mano No tengo hacha Tengo la gem Tengo la gem La gem La gem Muy bien, ya Ahora Se supone que pique más rápido Muy bien Y ahora seguimos picando Picando ¡Ay! ¡Ay! Muy bien Picando aquí Que se hace, ¿verdad? Creo yo que picando esto Que mucho, que ruido más feo Ah, araña Claro que feo Ok, ahora mi duda es Mano, hermano no No, hermano no Gente, estoy buscando la rama de este árbol Y yo creo que la rama de este árbol No la vamos a conseguir así Creo Estoy casi seguro que así no se consigue Pero es que así se consiguen las otras Se supone que esta también Vamos, mijo Vamos, mijo No No me la quieren dar No me la quieren dar Mira, mira, mira Aquel árbol es el mismo que este Qué lindo Qué lindo, mamá Qué lindo, mamá No, 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 no ¡No, no! Voy para acá Muy bien Ahora quiero ver si de aquí yo caigo agua Que lo dudo Pero lo dudo Sí, de hecho yo no caigo agua ahí En la vida En la vida caigo yo en el agua ahí Ahora es ¿Por dónde fue que allí se ha roto? ¿Por dónde fue que allí se ha roto? No me acuerdo Eh... ¿Para acá? No Estoy asustado, estoy asustado, estoy asustado Estoy asustado, estoy asustado Estoy asustado Muy bien ¿Por dónde diablo fue que allí se ha roto Del palo este ahora? Ah, pero mijo Usamos la mente, usamos la mente Para algo sirve esto Para algo sirve esto Bajo aquí Bajo aquí Y ahora de aquí tiro esto aquí Y bajamos Y quitamos el agua Y bajamos suave Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Gente, si saben cómo cojo La rama de ese árbol Me lo dicen Yo creo que es uno de los cofres Que hay en uno de esos castillos Y... Sar... Te que voy Muy bien También quiero una chicharrita de estas Que son las que gritan Mira la que ya la tengo Dame otra Dame otra para adornar Quiero otra para adornar Para adornar Mira, ve que le brilla en el culo El culito El culito le brilla Pues por eso quiero una Este, ¿qué hay aquí? ¿Por qué está esto aquí? Si esto está aquí es por algo Pero no quiero averiguarlo ahora Ay, no tengo comida No tengo comida No tengo comida No tengo comida Ok, ahora sí Vamos a dejarnos de cosas Y hay que buscar unos pájaros Unos pájaros Eso para pájaros Pues eso necesito yo Y quiero un árbol de esos Quiero un árbol de esos Quiero un árbol de esos Dije He dicho pues Y nada más que pues Zum, zum ¿Y dónde están los pájaros aquí? ¿Se escondieron? ¿No se suponen Que los pájaros Esto está escondido de pájaros De animales De esas cosas ¿Y esta es calabaza? ¿Esta escondido está de calabaza? Ah, por lo menos veo un jabalí Veo un jabalí Estos son buenos inicios De que por aquí hay Vegetación Mira, aquí, 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 aquí Los veo Veo a los pájaros Veo a los pájaros Los escucho, los escucho Están ahí arriba ¿Los ves? Pero tienen que ser Negro Y esos son Amarillos ¿Verdad? Sí, en el mapa arriba A la derecha se ven Y estos son conejos ¡Qué lindos los conejitos! Muy bien Pero si por ahí hay pájaros Estos tienen que estar Cundidos Ah, de pájaros De pájaros Eso es para pájaros Que los pájaros Están siempre encima De los árboles Y ahora Aquí veo Veo un pájaro Veo un pájaro Veo un pájaro No O es un conejo Algo es ¿Ese era eso Que está de frente? ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! Lo que quería encontrar Lo que quería encontrar Ok Lo que yo quería encontrar Es esto Porque dentro de ahí Creo que es eso Que está ahí ¿Ves? Ahí cuando yo entre Respone a una culebra La culebra es grande ¡Ay nene! La culebra es grande Pero Primero que nada Quiero ese pájaro Antes de Antes de El problema mío Es que Voy a hacer una cosa Y se me surge otra Que ya se supone Que yo hubiese encontrado El pájaro Pero como me entojé del árbol Pues no tengo pájaro No tengo pájaro Ok 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 Aquí Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira Veo algo moviéndose Arriba O no sé si es abajo Miren el mapa Miren el mapa Miren el mapa ¿Qué será eso? El mapa yo veo algo moviéndose El mapa veo algo moviéndose Yo no estoy loco Ahora veo tres Ahorita viendo Para mí que Esta es ahí arriba Pero no tengo forma De subir Pues entonces Seguimos buscando por aquí Seguimos buscando por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué es eso? Oveja 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 Mira que linda la oveja He encontrado todos los animales Miren los pájaros Que estoy buscando yo El pájaro tiene que ser negro Bueno Aunque en realidad No sé si Si blanco O amarillo Funcione Déjamelo irme muy lejos De aquí Porque ahí es donde quiero ir Gente ¿Para qué yo quiero? Pues la he dicho Que quiero pájaro Y no he dicho para qué quiero el pájaro Pues lo que sucede Es que con el pájaro Uno hace un mapa Que con ese mapa Uno ve donde están Los jefes de cada cosa Aquí, aquí, aquí Mi salvación Estos no son los pájaros Pero voy a ver Si me da una pluma Que es negra Por eso el pájaro Tiene que ser negro Mira Par de ahí Espérate Ahora si necesito esto Muy bien ¿Qué es eso? Ah Espérate Esa mata es la que necesito Esa mata es la que necesito Te dije que necesitaba Glowstone Pájaro Y una mata Y esa mata Que es la que está guindando ahí Es la que yo necesito La que está guindando ahí Y esto Esto deberían de Cambiarle ¿Qué es eso? Uy Uy da miedo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y yo pensaba que esto Era lo más difícil Que iba a encontrar Y fue lo más fácil Que encontré Déjame Oh, está bien Todavía estamos Todavía estamos en zona De la cosa esa Que es donde queremos entrar Ah, con razón estoy tan lento Si no tengo comida Eje, ¿qué pasa aquí? No, 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 no No hagas eso No hagas eso Déjame coger esto Muy bien Espero que no lo esté cogiendo Con la cosa esta No Muy bien Ahorita tenía 42 Y ahora tengo 42 Ok Déjame buscar por aquí Déjame buscar por aquí Aquí Ahí veo uno Ahí veo uno Ahí veo uno Ahí veo uno No te vayas No te vayas No te vayas No te voy yo Ahora me echa a ver yo Los pájaros estos Eso es para pájaros Ven acá, papá Ven acá, ven acá Y te fuiste Pero no, ve Este me dio una pluma blanca Yo no quiero pluma blanca Quiero pluma blanca Ah, aquí Ya, ya Ya veo mucho Ya veo mucho A lo mejor esto A lo mejor yo necesito un cuervo Y estos son unos pajaritos Dame la negra Me cago en nada Ay, me asusté Vi algo por ahí Y me asusté Están todos allá arriba Están todos arriba ¿Y cómo yo puedo subir allá arriba? Vamos a usar mi mente Vamos a usar la mente Brinco y pongo esto Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Y subo ¿Qué pasó? La puse y la quité La puse y la quité La puse y la quité No me está nada raro que haga eso Muy bien, ahora sí Y... Pero allá lo puse Ahora subimos Subimos, 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 subimos Creo que están allá arriba Yo estoy subiendo para acá arriba Y yo los veo más abajo que arriba Ok 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 Y ahora Me cago en nada ¿Dónde? Están aquí abajo los pájaros ¿Para qué yo quiero subir? ¿Para qué yo quiero subir? ¿Para qué yo quiero subir? Explícame si los pájaros están aquí abajo No, están allá arriba Sube Me cago Ay, pero, 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 pero Ay, qué malo soy Qué malo soy Sube 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 Ok, aquí, aquí, aquí Cojo el agua y la pongo más arriba Oh Pero por qué me caigo Por qué me caigo Si lo fácil que es subir ¿Por qué me caigo? Sube para arriba Víate los pájaros Víate los pájaros Me cago en nada Víate los pájaros eso No quiero saber de esos pájaros Mira, aquí hay pájaros Aquí hay pájaros Aquí hay pájaros Ven acá Ahora no quiere venir Ahora no quiere venir Oye, ¿tengo cuántos? 139 ya Me caso en nada Ok, ok Respiro hondo Respiro hondo Es que todo Están en los palos Todo están en los palos Coño Todo está en los palos Sigo para acá La cosa esa está ¿Para dónde? Para allá Para allá, para allá, para allá Para allá ¿Para mí qué? Para mí que no son pájaros normales Son cuervos Y esos son pajaritos Creo que esos son cuervos Que no sé en dónde están los cuervos Gente, yo lo que voy a hacer es que voy a seguir buscando los cuervos eso Y para el próximo capítulo Ya se supone que yo hay que encontrado el cuervo Para coger el cuervo Hacerle mapas rápido Y... Y estamos ready Pero nada Espero que les guste Si les gusta como siempre Dale like Comenten, suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Lo otro Te najuev 0 No Lo otro No No